¡León! ¿Dónde estás? ¡Oh my god! ¡Tengo mucho blanco! ¿Aquí? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, corre! ¡No viene! ¡Corre! ¡No me viene! ¡No me viene! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡Saltó! 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 ¡Tengo la! ¡La! 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 ¡Bendito Maduro! ¡Maduro! ¡Te odio! ¡Wiii! ¿Cómo salto? ¡Ay! ¿Cómo salto? ¡No puedo saltar! ¡Ay! ¡Está muy gorda! ¡L'Aло! ¡Super! oh ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No poco de odio! Leo, tiene trema recta ¡Eh! ¡Tienes un gatito! ¡Tres! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh me voy! ¡Me voy! ¡Si! ¡Saltar!!! ¡Win brushing soprattutto! ¡Se cayó! ¡Se calló el indio! No me cayó, ¿por qué? No Cállate, te salió Oh dios mío, le escupí a mi pantalla Oh dios mío, no 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 Ay no puedo llegar ahí No, aquí No, 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 no Eh, número 2 Guapísimo Guapísimo Ay, qué letra, 737 Y ahí hay un gatito No Oye, se saldó León, ayúdame León, no puedo saltar No, 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 véjate No Chito, veo el feito llegar Ayúdame, no Es mi onda, dragón, córrele Corre, corre, corre León, chón Víjate, se cayó el idiota Ay, me voy a caer yo No digan que se va a caer el idiota Porque si no, me caigo yo Ingú, no, no, no Le voy a cantar algo a Eta Si tú supieras que es por ti Me muero Y yo te quiero Te quiero Te quiero Yo voy a ganar esto por Maduro Me caí por Maduro Pinche Maduro, te odio Escuché esto Se había organizado una reunión de ceros Estaban en lo mejor de la fiesta Y de repente vienen y toca el timbre Entonces el señor cero El dueño de la fiesta Agarra y abre a la puerta Y de repente ve que hay un ocho Entonces el cero le dice Señor ocho ¿Por qué usted está acá si esta fiesta Solo para... ¡No! ¡No! ¡Qué papá! ¡Papá rompí la lámpara! No, no, papá ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Esto qué es? ¡No, no! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué jodilla! ¡Papá rompí la lámpara! ¡Papá rompí la lámpara! Oye, yo me llamo Provecen Nickelodeon ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me vuelvo a morir! ¡No! Bueno, a mí me llaman Muerta súbita Fíjate ¡Ay! ¡Oh, my God! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, no se meta! ¿Dónde está? ¡Vaya! 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 ¿Dónde queda aparecer una grabación? ¡No sé! ¡Usted se me vuelve retardador! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No se sale la llamada! ¡Vaya! 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 ¡Vaya muy bien el botón! ¡Oye! ¿Qué? ¡Mi botilla! ¿Y mi qué? ¡Mi botilla! ¡Mi botilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dio la gasolina! ¡No! ¡Pero Leon! ¿Por qué tú me hablas cuando yo me muero? ¡Oye! ¡Me da risa cuando explotas! ¿Qué es el nombre de tu canada, Ángel? ¡Tu nombre del canada es el señor Ángel Emoción Retrasadín! ¿No? ¡Otra! ¡A ver que esto ya empieza! ¡Esto va a ganar! ¡Hay un gatito! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Nico! ¡Se impulsa! ¡Ey! 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 ¡Que me empujó! ¡Quiero hacer empujarme! ¡Ey! Bueno chicos. Espero que les haya gustado este pequeño video. No olvidéis dejar su like, suscribirse y comentar. Ahorita también se les recuerda que tienen mis redes sociales en la descripción. Mi Twitter. Para que vean todas las... Para todo. ¿Qué era? Oye. ¿Qué? ¿Y tú con quién hablas? Ay no, 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 no. Oye. Hoy yo hablo con los suscriptores. ¿Qué? 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 ¿Qué te dice? Ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¿Pero esto es que hace acá? ¡Vete! Veo! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Que tú vas a empezar! Bueno. Pero ellos están detrás de la pantalla. ¿Y la pantalla? ¿Y? ¿Y? ¿La pantalla? ¿Tú no la puedes ver? ¿Cuando yo suba video la vas a ver? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Uy! ¡Chau! ¿Algo más que tenga que decir? ¿Y ellos? ¿Cómo se llaman? ¡Uy! ¡Ellos se llaman! ¿Sabes qué? ¡Chao! ¡Ya tío! ¡Sisitter! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces! ¿Qué haces aquí entonces? ¡Ja, ja, ja! W, bueno natürlicho enскоеριos ¿Tú criptores o qué? ¡Porque yo soy famosa! Baya Ángel, pinche feo ¡Déja de coleoarte los videos de la gente! ¡Ja, ja! Chau.